bueno gente hoy ya les traigo un nuevo tutorial sobre el script de robar a los muertos totalmente funcionando como vamos a instalarlo como usarlo así que lo primero que nada suscribirse a nuestro canal que sería mfsctv2chile tendremos nuestro nuestro nombre suscribirse darle a la campanita tendremos nuestro link así que les voy a mostrar cómo se instala y cómo funciona el script así que lo primero que nada vamos a la forma de instalarlo es súper sencillo se instala un simple script vamos a suponer que es instalan arrastran a ftp el archivo y lo activan no creo que sea necesario estar enseñando cómo instalarlo porque no es nada de otro mundo lo instalan simplemente donde ustedes quieran la carpeta que ustedes quieran yo le daría un winrat ustedes lo suban a su ftp y lo activan en sure o en configuración así que no creo que sea necesario enseñarla a instalar porque es súper sencillo claramente cualquier duda consulta me hablan a disco yo claramente le enseño así que les voy a mostrar cómo funciona el script nosotros tenemos dos scripts que es es asaltar a las personas ven flaco ven 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 levanta las manos levanta las manos por ejemplo aprieto la e y le asalto le estoy robando ya aquí le estaría robando le agarran una cachantún le agarran un pan ya y supongamos que el sujeto no quiere dejarse que yo le robe y yo le pesco una puñal al corazón toma y aquí le pego caché no le pegó le pegó el culiao ya y yo quiero robarle este sujeto está aquí no se ha dado cuenta y le quiero abrieto la e en el cuerpo y estaría robándolo automáticamente con otro script ya y yo le robo el celular tengo una bendita y uno de esos ya y si yo quiero salirme de la animación aprieto la u y me salgo de la animación verdad y automáticamente lo dejaría ahí tirado y me iría o sea el script es entretenido pero el tema yo por mi servidor acá no lo tengo todavía activado por el tema que se están matando muchos así no roban se matan al tiro para robarle entonces para calmarse un poquito estabilizarlo yo lo voy a seguir usando mi servidor pero por el momento no tengo opción ya así que es el script esa forma funciona no tiene problema ni nada tenemos dos scripts de asaltos de robar y de robar a los vivos y a robar a los muertos así que espero que el vídeo le guste cualquier consulta duda más la nave a discos voy a dejar toda la descripción del vídeo así que recordar entrar a nuestro servidor los mafios de chile que estamos activos estamos todos los días mejorando nuestro servidor así que los vemos si les gusta el script quieren obtener los que podemos hacer algún tipo de intercambio y me hablarían a discos toda la descripción me quedar todo en el vídeo así que los vemos